Esto es un sistema de ecuaciones tal cual está planteado acá A mí me dan esta matriz y me dicen que busquen los valores de este parámetro K o de ese número real, tal que el sistema que tiene como matriz esta y como vector de términos independientes, este sea un sistema con infinitas soluciones o sea, un sistema compatible indeterminado Una vez hallado ese valor de K, yo tengo que decir, bueno, las soluciones son estas o de esta forma, voy a tener que dar una fórmula, una expresión para esas soluciones Yo voy a plantear ahora la matriz ampliada del sistema y lo voy a hacer triangulando Básicamente porque yo no resisto la tentación de triangular una matriz o un sistema de ecuaciones Yo siempre digo, yo voy por la calle, me cruzo con una matriz o un sistema de ecuaciones y lo triangulo, antes de darle tiempo a nada, lo triangulo porque al triangularlo voy a sacar mucha información de eso Y además hay otra cosa que me invita a triangularlo Miren esto, 3, 3, 2, 2 Cuando yo triangule esto, todo esto va a ir desapareciendo O sea, yo tengo que probar, si se complica mucho, quizás no sea la mejor manera Yo esto lo podría resolver planteando determinante, si el determinante vale cero, si no vale cero Pero me voy a meter en un berenjenal Se me va a complicar un poco ese planteo Yo lo voy a hacer armando el sistema Perdón, la matriz ampliada del sistema Una aclaración más Este vector que aparece como una X Esto es un vector, es X y Z Es mi incógnita Lo que yo quiero averiguar Es lo que me piden cuando me dicen hallar las soluciones Se suele escribir con una X grandota, mayúscula grande Bueno, voy a hacer la matriz ampliada y voy a triangular Empiezo 1, 3, 2, K 1 más 3K 1 más 2K 2, 10, K cuadrado Y acá 0, K y 12 Voy a ir buscando sistemas equivalentes Que significan que tienen las mismas soluciones Digo Yo Para triangular o escalonar quiero hacer cero esto y esto Entonces voy a tener que tomar A la fila 2 y restarle Tres veces la fila 1 Para que hacer 3 menos 3 veces por 1 Sea cero Y a la fila 3 Le voy a restar dos veces la fila 1 Si 2 menos el doble de 1 es cero La fila 1 queda intacta 1, K, 2, cero 3 menos 3 veces 1 es cero 1 más 3K Menos 3 por K 3K con menos 3K se me va O sea que me queda un 1 10 menos 3 por 2 10 menos 6 es 4 Y K menos 3 por 0 es K Acá se me fue cualquier cosa rara que podía haber aparecido O que podía tener Vamos con este 2 menos el doble de esto es cero Esto menos el doble de K 2K menos 2K Chao, se va Me queda 1 Y acá me queda K cuadrado menos el doble de 2 O sea, K cuadrado Menos 4 Y 12 menos 2 por 0 Esto es 12 Ahí viene servida la cosa Ya la fila 1 no la toco más 1, K, 2, 0 La 2 tampoco Dejo así Y ahora tomo a la fila 3 Y le resto la fila Acá hay algo raro Acá Menos 3 por 2 Esperen que Acá hay una cosa rara Copié mal el ejercicio Copié mal el ejercicio Acá había un 3 Disculpenme Ahí había un 3 Ojo, ojo, ojo Con razón Me está dando algo Con números Que podríamos decir feos A esta Tengo que eliminar el 3 Le voy a restar 3 veces esta Entonces voy a hacer Fila 2 A la fila 2 le resto 3 veces Perdón, a la fila 3 3 veces la fila 2 ¿Sí? Me queda Bueno, 0 menos 3 por 0 es 0 3 menos 3 por 1 es 0 Eso es lo que yo buscaba Y esto K cuadrado menos 4 Menos 3 por 4 que es 12 Es K cuadrado menos 16 Y esto me queda 12 menos 3K Ya está Triangulado ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir con este sistema? Bueno Supóngase que Esto vale 0 Y esto vale 0 O sea que Todo esto es 0 Y todo esto es 0 Tendría yo Que esta ecuación desaparece Y me queda 1 más 4 Igual acá ¿Sí? Es una ecuación Y voy a poder sacar La Y en función de Z Y la doy un valor para acá Y la X en función de Y de Z O sea que voy a tener En función de Z Varias soluciones Esto implica Cuando tengo Así Que es un sistema Compatible indeterminado También Si esto vale 0 Y esto vale 0 Y aplico el teorema De Rochefro-Venius Digo que El rango de A De esta matriz Es 2 Es igual al rango De la matriz ampliada De toda esta Porque esto se anuló Y me quedan dos filas No nulas Y es menor Que el número De incógnitas Por ese teorema Que mencioné Tengo un sistema Compatible indeterminado Otra posibilidad Sería Que esto fuese 0 Y que esto fuese Distinto de 0 Y entonces Ahí tendría un sistema Incompatible Porque no habría Ningún valor De X, Y, Z Que he multiplicado Por 0, 0 Y por 0 Me dé algo distinto De 0 Si En este caso Tendríamos Que el rango De A Es igual a 2 Y es menor Que el rango De A' Y ya implica Un sistema Incompatible Pero no me están Pidiendo esto Me están pidiendo esto A ver Para que valor De K Esto vale 0 Y para K Igual a 4 Y K Igual a Menos 4 Y esto Cuando vale 0 Cuando K Vale 4 Esto lo descarto Me sirve esto ¿Ven? No hace falta Que haga un sistema Raro de ecuaciones Yo miro esto A esta altura Del partido Me tengo que dar cuenta Que K Cuadrado Menos 16 Es igual a 0 Cuando K Vale 4 Menos 4 Y si no lo planteo Lo igual Y hago una ecuación De segundo grado Pero Ya tengo que estar Un poco más ducho Con esas cosas ¿Si? Sin miedo Acá 12 menos 3 por 4 Es 0 Se acabó K vale 4 Para ese valor Ya tengo Sistema compatible Sistema compatible Indeterminado Si K vale 4 Y ahora voy a resolver El sistema Teniendo en cuenta Eso Voy a poner acá Un 4 ¿Si? Voy a armar Esta matriz ampliada Y voy a llegar A esto ¿Si? Lo voy a Lo voy a armar Completito Primero lo voy a armar Completo A ver Con K igual a 4 Me queda Miren 1 4 2 3 3 por 4 12 más 1 13 10 2 2 por 4 8 más 1 11 K cuadrado Es 16 Multiplicado por esto Por X y Z Debe ser igual a 0 4 12 Si lo escribo Como sistema de ecuaciones Tengo Tengo 1X más 4Y Más 2Z Es igual a 0 3X Más 13Y Más 10Z Igual a 4 2X Más 11Y Más 16Z Igual a 12 Este sería el sistema Resolver No hace falta Que lo vuelva a triangular Ya lo hice acá Yo sé que si Te angulo esto Voy a llegar a estas ecuaciones Con esto 0 Y esto 0 Voy a llegar a 1 4 2 0 0 1 4 4 0 1 4 4 Y ahora a partir de ahí Reconstruyo las ecuaciones Voy con esta Digo que 1Y Más 4Z Es igual a 4 Por lo tanto Te implica que Y es igual 4 Menos 4Z De esta otra Voy a tener que X Una X Más 4Y Más 2Z Es igual a 0 Voy a despejar X Y me queda X Igual a Menos 4Y Menos 2Z O sea que X es Menos 4 por Y era 4 menos 4Z Todo en función de Z Menos 4 por menos 4 Menos 16 Acá es más 16 Menos 2 Son Más 14Z Más 14Z Ahí ya tengo la solución General ¿Cómo la voy a expresar? Y voy a decir que la solución Será A Z le voy a cambiar el nombre Y lo voy a llamar Lambda ¿Sí? Nada más que para darle Un nombre típico de parámetro La solución será El conjunto De los puntos X y Z Pertenecientes obviamente a R3 Tal que X y Z Sea igual a Menos 16 Más 14 Lambda Y Es Esto 4 Menos 4 Lambda Y Z Uy Z no apareció Z no apareció en ningún lado Bueno Z es Lambda Si yo inventé este valor Para la Z Para ponerle otra forma Y agrego acá Y Lambda Pertenece a los reales Obviamente Estos van a ser reales ¿Sí? Cuando a mí me pide Hallar esas soluciones Me pide hallar Esta expresión De esta manera Descompuesta Como Un punto Menos 16 4 0 Más Lambda Por un vector 14 Menos 4 1 Uy parece una recta esto ¿Eh? Si Es la ecuación de una recta O sea que esta solución Corresponde a un conjunto Que es un conjunto De una dimensión Que es una recta Si yo quiero verificar Meto estos valores En estas ecuaciones Y voy a ver que me da Para cualquier valor de Lambda Yo lo voy a hacer Con una sola de las ecuaciones Con la primera Las otras se las dejo a ustedes Voy a hacer la verificación La primera 1x Más 4y Más 2 Z Es igual a 0 ¿Será igual a 0 Para todo Lambda? Para cualquier valor del parámetro? Bueno Voy a meter esto en x Esto en y Esto en z Esto es la x Esto es la y Y esto es la 0 Una x Menos 16 Más 14 Lambda Más 4y 4 por 4 menos 4 Lambda Más 2z Más 2 Lambda Esto será igual a 0 Me queda Menos 16 Más 14 Lambda Más 4 por 4 16 Menos 16 Lambda Más 2 Lambda Igual a 0 Más 16 Con menos 16 0 14 más 2 Son 16 Y me queda 16 Lambda Menos 16 Lambda Igual a 0 Si Para todo Lambda Si Esto es Obvio que Cualquier cero valor del Lambda 16 Lambda Menos 16 Lambda Es 0 Hagan el resto Si quieren verificar las otras Y les va a dar Muy bien Suerte